Y continuando con este tema, la ciudad de Laredo, en colaboración con la clínica Vara Health, instalaron un nuevo sitio para pruebas de detección del COVID-19, pero déjeme contarle. Por varias cuadras, míralo ahí en pantalla, se formó la larguísima fila afuera de la biblioteca pública Joe Guerra. Desde las 6 de la mañana, las personas estuvieron esperando para realizarse una prueba de detección de COVID-19, ya que en otros lugares, sencillamente, no hay citas disponibles para este tipo de exámenes. Algunos laredenses tuvieron un tiempo de espera de casi tres horas, pero dijeron que no importaba, con tal de saber si están o no contagiados del coronavirus. Los resultados de estos exámenes están disponibles entre dos a tres días. A partir de mañana, este sitio se mudará al estacionamiento del Sames Auto Arena y tendrán un horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y no se requerirá de una cita previa.